Igual el roce con las máquinas y el contacto con las máquinas, en serio te estimula, te estimula sexualmente. El sillín de la bicicleta. Si te vayas a poner una sillín, todo, el sillín y te vayas a poner una máquina donde también todo genera una especie de prisión. Y aparte estáis levantando peso, no estás estimulando. Aparte, la vista, la vista, ¿no es cierto? La transpiración, los gemidos cuando entrenáis, porque, ¿sí o no? No, de repente están dos fuerzas y es como, ¡ah! Y como que te cuesta. Se confunden los gritos. Se confunde la transpiración corriendo, los cuerpos marcantes. Se genera todo un ambiente en el cuerpo. Y los fierro. A todos los buitres. A todos los buitres mirando. Es que la mujer ya no se queda tejiendo la... No, levántame. No entiendo. El ejercicio, perdón, tú que tienes más experiencia en música, en el tema del gimnasio, me refiero. ¿Hay ejercicios que son más excitantes que otros para las mujeres? O sea, que... O algún que mejore efectivamente la vida sexual. Que eventualmente pudiera hacer a una mujer llegar a un orgasmo. Te lo pregunto. Bueno, qué suerte. Que tiene Yumbina, que esto es un dato que lo voy a dar, pero así te observo. Perdón, perdón, es que te lo pregunto. Te está colgando. ¿Qué? ¡Ah! Ya. La pregunta era directa, Jessica. ¿Hay un ejercicio que mejore la vida sexual? ¿El ejercicio que mejore la vida sexual? Puede ser, sí. Sí, pero de repente yo hago yoga también, ahora complemento yoga con la actividad física. Tienen que bajar los abutores acá, que ejercen una presión y aprieta. Y lo trabajan los Kegels también. ¿Los Kegels? Los Kegels, todos saben, los que están en la vagina, que tú los contraes. Todos saben, yo no saben. La señora en su casa, como es que la señora vaya a hacer pipí, corta el pipí, corta el meo, corta y después deja caer. Corta y va a caer. Y ahí están entrenando al Kegels. Son dos, los Kegels. Ah, yo lo mismo. Entonces cuando esté con el marido, usted contrae y al marido le va a encantar. ¿Se le apruebe a aprieta a pollo? No. ¿Apretas? No, no sé. Se lo dice, si no tiene vagina. Esa es la Kegels, como nombre de cereal. No es músculo. ¿Crees que no se condece? No, pero tenemos otro músculo, uno igual hace un gesto, sigo. Sí, sí, sí. Debe ser lo mismo. Igual aprieta por ahí, igual ahí me aprieta algo. ¿Y qué te haces eso? ¿Crees que mejora la vida sexual de Perito? Ahí estoy hablando, sí. No, yo creo que lo que se produce con el entrenamiento, bueno, el tema de la seguridad, de la autoestima, a mí me pasa en el gimnasio que, por ejemplo, que estás entrenando y hay ejercicios que como que le llaman más la atención a los hombres. ¿Cómo cuál? Yo me doy cuenta que te mira más. ¿Qué ejercicio? Por ejemplo, eso, la sentadilla, que estás ahí. ¿Cuál es la sentadilla? Por ejemplo, que estás... Qué buen momento. ¿Y último día? ¿Me voy? ¿Te voy a la ocasión? La sentadilla, ay, que lo quiero hacer de costado para que se vea bien. La sentadilla, te pones la barra y bajás todo lo que podés. Bajás y subís. Es que mejora la vida sexual. Y bajás y subís. Entonces, obvio, están todos mirándote. Y están todos... Y eso hace que, claro... En este minuto están mejorando la vida sexual de los adolescentes. El otro es que remitir. Claro, que te pones así, con la polea. Clases particulares, chicos. Tocada ahí, la polea y es... Las tocadas. Cuidado. No, es patada el burro. Patada el burro. Ah, yo tengo el burro por lo menos. ¿Dónde se pone el burro? No, el burro no. Ahí está. Ah, pero eso, claro. Patada, que es para levantar el poto, ¿ves? Y también, como que llama mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa? O sea, vos salís del gimnasio y te sentís muy bien, te sentís linda, te sentís rica. Te sentís bien. Llegás a tu casa, se te movió todo, todos los chicos te miraron, llegás a tu casa, agarrás a tu pareja y lo das vuelta. Pero en el caso de...